Oye bien tú, si tú La que está pasando, óyeme muy bien Acércate, cinco años han pasado desde saber Un carnaval donde las noches han pasado desde aquella vez ¿Quieres saber? Pues siéntate, siéntate y solo escúchame Tan raro fue el día del accidente, un accidente terrible Catástrofe, gritando y llegando al punto de enloquecer Y sin pensar, ella, valiente y decidida, solamente fue, solo se fue Sin dar la fecha, una hora de cuando va a volver ¿En serio partirás? ¿En serio por un cuento te vas a arriesgar? Su sombra tan nitida que la oscuridad devora Miedo y aventuras se fusionarán ¿Qué pasará con la chica del alma ideal? Me preguntan si dio su marcha atrás Con ansias de saber si llego a algo encontrar ¿Y qué pasó? Sus voces rotas que al brotó Pidiendo respuestas, pues qué sé yo Bien, vengan y escuchen la voz de su narrador Ahora en lo que estaba, la chica siguió El carnaval paran, tambores y violines tocan en tu ti Te hacen reír cuando escuchas que empezarán a rugir Y no pudo pensar sin querer, ella despertó Pero cuando es que durmió con luces caleidoscopicas a su alrededor Oye, tú estás bien Tremendo golpe que te acabas de meter Tomados de la mano, juntos, viendo a todos lados Y sus cuerpos en pedazos Vamos, ven acá, acompáñame, te voy a enseñar Mi carnaval es muy lindo, ¿verdad? Roteándose de luces que no solían estar ¿Y qué pasó? La chica preguntó, insistió El chico solo dijo, pues qué sé yo Desde ese accidente en este lugar estoy Míralo tú misma, tu cadávera y quedó ¿A mi corazón es mi corazón? ¡Suscríbete si te va! Míralo tú misma, tú misma, yo mismo 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 Con un CHico solo con todo Míralo tú misma, yo mismo 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 Dio ¿Qué pasará con la chica del alma ideal? Me preguntan si es que se va a quedar En ese nuevo mundo listo para explorar ¿Y qué pasó? ¿Acaso su cuerpo ahí en la yo? Escuchen los susurros de este viento Su risa sin la música que el carnaval tragó Una vez más la gente solo quiere escuchar Su historia, su camino y su final No es una mamá perdida, solo hay diversión acá No hay final bueno, solo un inicio más Ahora en lo que estaba, nunca la vieron jamás No hay final bueno, solo un inicio más